Por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirme, a celebrar con gozo tu maestra y salvador. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo sin toda humildad. Él está en medio de vosotras, sirve a la mesa, Dios del Padre Dios. Ser todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa y los que nos seguís a través de 13. Sabéis que cuidamos siempre y cada jornada. Y hoy es San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas. Y está aquí con nosotros el Padre José Gabriel Vera, de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, que siempre puede venir como hacemos en torno a esa fiesta, pero es que soy justamente el santo patrón nuestro, que además de sacerdotes profundizamos en la comunicación. Y de tantos periodistas que nos seguís o que estáis enfermos y de tantas personas enfermas, pues es el momento de vivir esa comunicación de Dios-Palabra, como vivíamos el domingo, que nos hace ahora también sentirnos todos unidos en torno a la mesa del pan y de la palabra. Así que, bienvenido José Gabriel. Y una vez más, en torno a la mesa del altar, comenzamos ya esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la gracia y la paz de Cristo, el Señor, estén con vosotros. Y con tu Espíritu. Pues bienvenidos a esta celebración de San Francisco de Sales, este obispo de Ginebra, que se caracterizó por intentar anunciar el Evangelio en medio de las dificultades y que hace visible para nosotros el esfuerzo de todo cristiano y también de todo comunicador cristiano, que es anunciar el amor de Dios a todos los hombres. Comenzamos la celebración de la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos por la salvación de las almas. Concédenos en tu bondad, a ejemplo suyo, manifestar siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla mi siervo David. Así dice el Señor. ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿Acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David, así dice el Señor del Universo, yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado, por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti, y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño a los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos, pues bien, el Señor te anuncia y te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi benevolencia, como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Palabra de Dios Le mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente en mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente en mi favor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y lo nombraré mi primogénito, el cercho entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente en mi favor. Y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua. Y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente en mi favor. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó. Y por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió. No entendéis esta parábola. Pues, ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría. Pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre arrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra de mi Señor. Palabra de mi Señor. Palabra de mi Señor. Palabra de mi Señor. Nos encontramos este Evangelio que es tan iluminador porque es una de las veces en las que el Señor decide predicarnos a nosotros. No solo anuncia, sino que predica. El Señor no solo nos cuenta una parábola, sino que la explica. Por tanto, es el día perfecto para que no haya predicación, para que el sacerdote se calle y simplemente escuchemos, reescuchemos lo que ha dicho el Señor en el Evangelio. Porque los apóstoles, en un ejemplo tan claro como este del sembrador, los apóstoles no lo han entendido. Y anoche cuando se reúnen con él le dicen, oye, explícanos esta parábola, no la hemos pillado. Y entonces les va explicando que en el fondo, él es el sembrador de una buena noticia que tiene que dar fruto, pero que depende no solo de la semilla, el dar buen fruto, sino que depende de la tierra que acoge esa semilla. Y nos va a preguntar a nosotros, nos hace preguntarnos a nosotros, ¿qué tierra somos nosotros para recibir esta semilla? El Señor no falla, el Señor no se equivoca, la semilla que Él pone dentro de nosotros, la semilla del Evangelio, de la vida cristiana, no falla. Por tanto, el fruto que demos está en función de la tierra que lo recibe, que es nuestro propio corazón. Y él va distinguiendo, ¿no? Cómo hay tierra poco profunda, cómo hay tierra que es de mala calidad, que no sirve, cómo hay tierra que es buena y que permite queso de fruto. Y el Señor nos está pidiendo en el fondo que mejoremos nuestra propia tierra, que la tierra que recibe la palabra de Dios, que la ha recibido tantas veces también hoy, que la ha recibido desde hace tantos años en nuestra propia vida, seguramente gracias a nuestros padres, a nuestros catequistas, que esa palabra vaya dando fruto, que preparemos la tierra para dar fruto, que preparemos nuestro corazón para dar fruto. ¿Cómo se prepara el corazón? En el fondo, ese corazón se prepara con la oración, con el trato personal con Jesucristo, con la gracia recibida en los sacramentos, con las obras de caridad, de amor a Dios y de amor al prójimo. Todo eso, a la vez que es fruto de nuestra vida cristiana, prepara nuestro corazón para seguir dando cada vez más fruto. Por eso, esa es como la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de tierra estamos siendo para recibir la palabra del Señor? Para que ese sembrador pueda poner en nosotros esa buena semilla y hacer con nosotros que dé buen fruto. Celebramos en la Iglesia hoy la fiesta de San Francisco de Sales, que es patrono de los periodistas, que en medio de un ambiente muy dificultoso, fue obispo de Ginebra y no le dejaron entrar en su propia diócesis, en un ambiente muy difícil para el anuncio del Evangelio, con muchas herejías en el ambiente, con una forma de vivir totalmente distinta a la vida que propone Jesucristo y la Iglesia, tuvo que anunciar el Evangelio en dificultad. No estamos en un tiempo muy distinto. También nosotros tenemos que anunciar el Evangelio con el testimonio de nuestra propia vida en un ambiente de dificultad, con un entorno un poco hostil al mensaje de la Iglesia, un poco hostil a vivir nosotros como hermanos, a crear una relación familiar entre nosotros, a poder cuidarnos unos a otros, a vivir la caridad con el prójimo. En este ambiente hostil, nosotros tenemos que agarrarnos al ejemplo de San Francisco de Sales y también a esa buena semilla que es Jesucristo en nuestro propio corazón. San Francisco de Sales es patrono de los periodistas y también a ellos se les puede asemejar, ojalá fuera así, la figura de un buen pastor que siembra una buena semilla siempre. El buen sembrador, este sembrador que sale en el Evangelio de hoy, dice que pone la semilla del Evangelio, la semilla de la buena noticia. Los periodistas también van difundiendo noticias y esas noticias de alguna manera pueden dar frutos buenos o malos. Nos los encontramos en los medios de comunicación tantas veces, como a veces se siembran buenas noticias o a veces se siembran malas noticias que generan odio o resquemor o violencia o réplica. Por eso, de alguna manera, ¿verdad?, para los periodistas este sembrador es también un buen ejemplo porque siembra una buena semilla. ¿Cuál es la noticia que tienen que dar los periodistas o cómo deben ser los rasgos de una noticia para que sea buena semilla, que dé buen fruto? Pues para esto la noticia tiene que ser, en primer lugar, verdadera, porque solo cuando se dice la verdad se produce la comunicación. Cuando decimos una mentira, cuando engañamos, no hay comunicación. La noticia necesita lo primero, la verdad. Para ser buena noticia necesita ser verdadera. Además, la buena noticia necesita ser buena de verdad, que aliente el corazón del hombre, que construya, que proyecte futuro, que permita progresar a la sociedad. No sea una mala noticia que nos haga crecer en nosotros odio o resquemor, sino que haga a nosotros desear imitar lo que se ha dicho, que suscite en nosotros el deseo de una sociedad mejor. Una noticia verdadera, una noticia buena, que nos anime a ser mejores y una noticia que sea bien contada, hermosamente contada. Una noticia que sea bella. De este modo, los periodistas, ¿verdad?, contando bueno, verdadero y bello, nos hacen acercarnos a ese sembrador que siembra la buena noticia y le hace dar fruto. Pedimos hoy al Señor por todos los periodistas, pedimos al Señor por todos los que en la Iglesia tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Junto con toda la Iglesia presentamos a Dios nuestra oración por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres. Por el Papa, los obispos y todos los sagrados ministros, para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor por nuestro obispo, por los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra Iglesia, lleguen a participar de su gloria. Roguemos al Señor por los que tienen abundancia de bienes de la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos y las empleen sin egoísmos. Roguemos al Señor por los que se han apartado de la senda del bien, para que se conviertan al Señor y así el día de su gloriosa venida los encuentre en vela. Roguemos al Señor por esta santa asamblea para que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración que te presentamos por intercesión de San Francisco de Sales, obispo, testigo de tu Hijo Jesucristo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo con el que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, San en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, San en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Luis y difuntos de la familia Fernández Gaitán y María Claret Costa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, té misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José los Apóstoles, San Francisco de Sales, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya vas a la casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bendita usted, no soy digno de que entres en mi casa. Proclamar gran mañana, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. El gusto crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, rederá en los atres de nuestro Dios. ¡Gracias! Proclamar gran mañana, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. En la vez que seguirá dando fruto, y estará la pala y cantada, para proclamar que el Señor es justo, que en mi ronca no existe la maldad. ¡Gracias! 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 Oremos. Dios Todopoderoso, por este sacramento que hemos recibido, concédenos que imitando en la tierra el amor y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues una vez más damos las gracias al Padre José Gabriel Vera por haber estado para sensibilizarnos de los medios. Y no olvidéis que tal día como hay siempre los papas, yo y también. Pues es costumbre que saquen el mensaje para esa jornada mundial de las comunicaciones sociales que será el domingo de la ascensión, con lo cual será otro momento también para en torno a ese día poder volver a celebrar la Santa Misa, sensibilizándonos sobre la importancia de la comunicación de Cristo, palabra hacia los hombres. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.